Para todos los corazones, lo que románticos, los Jari buenísimo, Jari buenísimo Por volver a sentir, tu cuerpo junto a mi, sentirte otra vez, entre mis brazos mujer Con sentir tu calor, y un roce de tu piel, yo daría mi vida, porque volvieras un día Ay amor, aun te sigo queriendo, porque a ti, te adenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos, sin cada aparición te amo, que hablan un poco de mi Yo te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, sentirte muy cerca de mi En tus manos, mi vida la pongo en tus manos, quisiera tenerte a mi lado, y hacer de mi amor muy feliz Mi vida te amo Ay amor, cuanto te extraño, y te necesito, te amo Por volver a sentir, tu cuerpo junto a mi, sentirte otra vez, entre mis brazos mujer Con sentir tu calor, y un roce de tu piel, yo daría mi vida, porque volvieras un día Ay amor, aun te sigo queriendo, porque a ti, te adenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos, en cada aparición te amo, que hablan un poco de mi Yo te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, sentirte muy cerca de mi En tus manos, mi vida la pongo en tus manos, quisiera tenerte a mi lado, y hacerte mi amor muy feliz En tus manos, en tus manos, mi vida la pongo en tus manos, quisiera tenerte a mi lado, y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Mi vida te amo Mi vida te amo Gracias por ver el video.